Anoche, la Cámara de Diputados avaló el desafuero contra el legislador del PT, Mauricio Toledo, tras las acusaciones de enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía de la Ciudad de México. El desafuero ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Según el proyecto avalado, el diputado petista consignó en sus declaraciones patrimoniales del 2012 al 2018 ingresos por alrededor de 9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso. Morena y legisladores de otras bancadas advirtieron que el fuero ya no servirá a los servidores públicos para evadir la justicia. Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile. Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas con forma de probable delito, con apego a la presunción de inocencia. Los hechos que he referido a esta salida del país del diputado dejan una sombra de dudas sobre su disposición a llegar a la verdad. No es su inocencia o su culpabilidad. Eso no es motivo, no es materia de este procedimiento, ni nos toca a nosotros determinarlo. No es el profundo desaseo bajo el cual se ha sustanciado este procedimiento desde el principio.